Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? La Alcaldía Local de Los Mártires cambió de sede, y esto con el ánimo de economizar recursos públicos y que puedan ser invertidos en la comunidad. Pero que sea el mismo alcalde de esta localidad, Raúl Esteban, quien nos lo explique. Prestando los servicios de la Alcaldía Local de Los Mártires en el séptimo piso del Centro Comercial Calima, en la Torre de Parqueadero. Para los dos años que calculamos estar acá mientras se construye la nueva sede en los periodos del Bronx, estamos hablando de un ahorro de 240 millones. Si a eso les contamos 40 o 50 millones de pesos que vale el traslado, estamos hablando de casi 200 millones de pesos en ahorro, ahorro de dineros públicos, ahorro de dineros que vamos a estudiar en qué rubro o en qué necesidades de la comunidad podemos satisfacer. Bueno, ha informado también el alcalde que los horarios de atención no cambian. Serán de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 4 y 30 de la tarde aquí en la Alcaldía Local de Los Mártires. Desde Bogotá, les informo Jair Díaz.